Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Tomás Eloy Martínez escribió que de todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella que acepta menos lugar para las verdades absolutas. Decía, la llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación, el dato, la interrogación constante. ¿Puede esta actividad acercarse a otra en la cual la imaginación y la realidad se confunden hasta construir un mundo aparte? Porque de eso trata, al final, la literatura. ¿Existe un dilema entre periodismo y literatura? Ya lo señalaba el maligno Oscar Wilde. La diferencia entre literatura y periodismo es que el periodismo es ilegible y la literatura no se lee, decía Oscar Wilde. Hoy hablaremos de escritores periodistas y de periodistas escritores. Ese momento en el que ambos se unen para convertirse en un solo escritor. Todos los grandes escritores han sido periodistas y todos los periodistas extraordinarios han sido grandes escritores. Como toda la semana les recuerdo que fue Adolfo Vioy Cazares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. Truman Capote y Harper Lee crecieron en el mismo pueblo sureño. Se hicieron amigos de toda la vida. Harper Lee, autora de una sola novela, Matar un ruiseñor, dijo de Capote que era un psicópata y que creía que las reglas que se aplicaban a los demás no se aplicaban para él. Capote, seguramente por ese temperamento es que Capote no solo es considerado uno de los grandes escritores norteamericanos más importantes, sino también como el autor de una obra maestra del periodismo, A Sangre Fría, que sin lugar a dudas es un híbrido de ficción y periodismo. Empezó a publicar a partir de los 17 años y muy pronto Capote trabajaba para el New York Times. Ya instalado en Nueva York, conjugó su labor literaria con el contacto con la alta sociedad de escritores, modelos, políticos, actores y mafiosos. Todos ellos que regularmente retrata en su obra de forma mordaz e incluso irritante. En su primera novela, publicada en 1948, Otras voces, otros ámbitos, Capote mezcla la ficción y la realidad hasta hacerlas inseparables en una especie de autobiografía y el descubrimiento también de su homosexualidad. Después publicaría poesía, ensayo, cuento, guión. Pero sin duda la culminación de su labor, de su gran trabajo literario, se dio con A Sangre Fría, un libro que en sus propias palabras lo mató. De hecho, Capote culpaba a este exitoso libro de su ruina, sus adicciones, sus miserias y el hecho de no haber podido emprender el camino de una nueva publicación de Largo Aliento. No es para menos, pues se tardó 10 años en escribir la crónica del asesinato de una apacible familia en Holcomb, Kansas. La narración del brutal asesinato de esta familia perpetuado por un Richard Eugene, Dick y Hickok y Perry Edward Smith, quienes irrumpieron a la casa de los Clotter, convencidos de que hallarían una caja fuerte que no existía. Capote visitó durante varios años a los culpables e incluso fue testigo de su ejecución. La ficción y la realidad tienen fronteras difusas e insospechadas, pero a este escritor y periodista le costó muy caro la imposibilidad de volver a escribir algo de Largo Aliento. Truman Capote. Una escritora periodista de la que se habla poco y se conoce menos es Juna Barnes. Es conocida como una novelista experimental y lesbiana y algunos la han llamado la leyenda desconocida de la literatura gringa. Empezó su carrera a inicios del siglo XX, publicando en prácticamente todas las publicaciones periódicas de Estados Unidos. De hecho, cuando se mudó a París en 1921, ya había escrito algo así como 100 artículos. Sus crónicas y reportajes tratan sobre inmigrantes, animales de circo, freaks, socialistas, sirvientes y otros personajes marginados. Su estilo periodístico es denso y abigarrado, al igual que sus novelas como El Bosque en la Noche, de 1936. En esta novela el protagonista es Robin Boat, su alter ego, quien se mueve entre la aristocracia, la bohemia y el circo. Además tiene amoríos con una serie de personajes desquiciados, igual que él. Por desgracia, no existe una recopilación exhaustiva de los artículos publicados en medios gringos. Pero en Perfiles, publicación póstuma, se recopilan una serie de retratos cínicos y escépticos, por demás agudos, de personajes de su tiempo como Samuel Beckett, Charles Chaplin, James Joyce, algún mafioso, una socialité de la época y uno que otro boxeador. Yuna Barnes es una escritora periodista un tanto olvidada, pero que de pronto aparece en librerías de viejo. Si la encuentra por ahí, no dude en llevársela. La primera gran respuesta del periodismo escrito contemporáneo al desafío de los medios audiovisuales es descubrir donde antes había solo un hecho, al ser humano que está detrás del hecho, a la persona de carne y hueso afectada por los vientos de la realidad. A la avidez de conocimiento del lector, no se le sacia con el escándalo, sino con la investigación. No se le aplaca con golpes de efecto, sino con la narración de cada hecho dentro de su contexto. Cada vez que el periodista arroja leña al fuego fato del escándalo, está apagando con cenizas el fuego genuino de la información. Con estas palabras extraordinarias definió Tomás Eloy Martínez el periodismo. Él mismo es uno de los ejemplos superiores del periodista y el escritor. Este gran narrador argentino, reportero, columnista, director de periódico, escribió al menos dos grandes novelas aclamadas por la crítica y elogiadas por los lectores. La novela de Perón y Santa Evita. Dos portentos de trama histórica e intensidad prosística. Hay una novela de Tomás Eloy Martínez que a mí me hechizó. Una de las últimas, y no es que la última que escribió antes de morir. La historia sutil e intensa, fina y salvaje de un desaparecido durante la dictadura asesina de Videla y su extraño reencuentro con la mujer de su vida. En este gran autor desaparece el falso dilema entre periodismo y literatura. Vamos de momento al pasado, al pasado de México. Estoy pensando en el año de 1901 y en un grupo de escritores mexicanos que representan como nadie al escritor periodista. Los últimos 30 años del siglo XIX cuentan la historia de un sueño, el sueño del México moderno. La literatura y el periodismo relatan la trama de esa ambición. Algunos escritores jugaron mucho de sus talentos y su fuerza creadora al periodismo. Menciono a algunos. Ángel de Campo, Micró, Heriberto Frías, José Juan Tablada, Rubén M. Campos, Alberto Leduc, Ciro B. Ceballos, Bernardo Couto, Balbino Dávalos, Amado Nervo, Luis G. Urbina. Los unió a todos ellos un fantasma que les quitó el sueño, el periodismo, su amor imposible. O mejor, fue uno de esos amores que matan, del que siempre se quejaron y al que nunca pudieron abandonar. Dediquemos un espacio, así sea breve, a un periodista escritor. La leyenda de Julio Scherer atravesará la neblina del tiempo y se convertirá en una verdad intocable, como un monumento. No es para menos. Scherer fundó el periodismo moderno mexicano. Hay un antes y un después de su obra. Crecí y aprendí a leer periódicos en la era de Scherer, es decir, ese momento en el cual la prensa abandonaba las sombras, donde sometía sus contenidos al poder a través de componendas y buscaba, en cambio, la intemperie de la libertad de expresión. Entiendo que una historia del periodismo mexicano del porvenir incluirá entre sus numerosos capítulos al menos estos momentos culminantes de transformación. La prensa combativa del siglo XIX, esa que escribieron los liberales escritores y periodistas capaces de escribir un soneto y luego una defensa brillante de la república, una crónica de la Alameda y más tarde una solfa contra el invasor. Puede decirse que los dos centros neurálgicos de ese periodismo fueron el siglo XIX de Ignacio Cumplido y que también dirigió Zarco y el monitor republicano de Vicente García Torres. En esas páginas se transformó la prosa narrativa. Los periodistas de entonces fueron calificados por Cosío Villegas como una de las generaciones más brillantes que ha dado México. Digo los nombres de algunos notables. Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Manuel Paino, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano. Otro punto de inflexión de esa historia del futuro será sin duda la aparición del imparcial. La prensa industrial en la que Porfirio Díaz concentró todos los subsidios que pasaba bajo cuerda a las oficinas de los diarios del cierre del siglo XIX. Aquello fue en 1896. Reyes Espíndola, como ya dijimos, trajo de Estados Unidos la interview y mandó por primera vez a la calle a cubrir la noticia al reportero. Se llamaba entonces el reportero. En ese diario y en distintas empresas escribieron los modernistas. Ahí puede leerse la prosa de Amado Nervo, de Luis Gurbina, de Tablada, de Leduc, de Campos, de Ciro B. Ceballos y quienes fueron dueños de esa casa loca y soberbia que cambió las letras nacionales en el papel impreso de Revista Moderna. La tradición que fluye aún en una corriente subterránea que se oye siempre a lo lejos como una memoria que transmite las leyes de la herencia, tuvo un nuevo punto culminante en el periódico Excelsior que dirigió Scherer del año de 1968 al de 1976. Quien no tenga edad no recuerda a los articulistas del CERS, cada quien su clásico. Gastón García Cantú, Daniel Cosío Villegas, Jorge Ibarguengoite, Carlos Monsiváis, los cartones de Abel Quesada, que eran artículos en sí mismos y que leíamos primero que nada ni nadie. En esa doble página escribían también Pedro Campos, Rosario Castellanos. Todos los periodistas y escritores giraban alrededor de un surtidor. Julio Scherer. Recuerda Julio Scherer, Excelsior. Al interior de nuestra casa nos fortalecimos. Octavio Paz había fundado Plural y Vicente Leñero transformaba a revista de revistas. Rosario Castellanos, Pablo Latapí, Enrique Maza, Alejandro Gómez Arias, Froilán M. López Narváez, Hugo Iriart, Ricardo Garibay, Samuel del Villar, Miguel León Portilla, Miguel Ángel Asturias, Eberto Castillo, Gastón García Cantú, Francisco José Paoli, Gutiérrez Tibón, escribían en la doble página editorial. Abel Quesada asestaba golpes en su trabajo inimitable. La revista Proceso nació el 6 de noviembre de 1976, aún bajo el gobierno de Luis Echeverría. En la portada apareció mi nombre con el título de director general, una dolorosa remembranza de Excelsior. Nombrado director gerente de Proceso, Miguel Ángel Granados Chapa tomó el mando de la revista. Renunció ocho meses después de la fundación. La fundación. Usted encontrará en esta ventana un espacio por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio, en efecto, afurismos, frases máximas. La gente generalmente confunde lo que leen en los periódicos con las noticias. Abbott Liebling. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Queremos agradecer al Club de Periodistas de México, en la calle de Filomeno Mata, número 8, haber recibido a la producción de La Otra Aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!